La Palabra del Señor El año de la muerte del rey Osías vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo y vi serafines en pie junto a él y se gritaban uno al otro diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria y temblaban las jambas de las puertas al clamor de su voz y el templo estaba lleno de humo. Yo dije, ahí de mí estoy perdido, yo hombre de labios impuros que habito en medio de un pueblo de labios impuros. He visto con mis ojos al rey, Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines con un asco en la mano que había tomado del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, estás perdonado. Entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿Quién mandaré? ¿Quién irá por mí? Conteste, aquí estoy, mándame. Queridos hermanos, esta es la vocación que nos está presentando el profeta Isaías. Ya ve que salva. Primero nos presenta quién es el que nos envía y nos va describiendo el trono del Señor, es decir, el Santo, 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 que es el Dios del universo, quien nos llama. Y ahí viene la voz, queridos hermanos, que tenemos que encontrar en nuestra conciencia. Este año que le estamos dedicando a la vida del laico, es decir, a todo cristiano bautizado que vive como laico comprometido. ¿A quién mandaré? Se hace una pregunta retórica del Señor. Y es ese llamado que hoy estamos recibiendo de parte de Dios. Queridos hermanos, respondamos como Isaías, aquí estoy, mándame Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.